Saludos para mis compañeros en Estudios y a la amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. A esta hora con Paula López, ella tiene la responsabilidad en la Universidad de La Paz de la coordinación de lo que va a ser este segundo encuentro de los candidatos a rectoría de la universidad para el periodo que comprende desde este año hasta el 2022. Buenas tardes, Paula, cuéntenos cómo avanza este proceso. Buenas tardes, Pedro. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Entonces, vamos muy bien. El día de ayer en la mañana hicimos la primera actividad. El evento lo hicimos en el campus universitario de Unipaz. Contó con la asistencia de más de 300 personas. Un éxito rotundo. Conocimos los planes de gestión, los perfiles de los candidatos y tuvimos un conversatorio alrededor del tema Unipaz, una visión de institución de orden superior. ¿Cuántos candidatos hay y cuánto se conocerá por parte del Consejo Directivo la elección de este rector? Pedro, hay tres candidatos y los resultados se conocerán el 6 de junio. Elige el Consejo Directivo. Sin embargo, nos pareció pertinente a toda la comunidad académica conocer un poquito a profundidad sus propuestas, su visión de universidad y cómo piensan, en caso de ser elegidos, dirigir los destinos de nuestra Unipaz. Muy bien, es Paula López, coordinadora de esta jornada de socialización, la segunda y con los alumnos de la jornada nocturna de Unipaz, se realiza en el Centro Comercial San Silvestre esta presentación. Continúan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.